reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a audioteca católica a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina o lectura orante de la palabra le doy gracias a dios por un día más de vida un día más que nos regala para poder estar aquí reunidos en torno a la mesa de su palabra y poderla compartir de forma virtual a través de este medio para así poder llegar a tantas personas que andan buscando de dios que andan buscando de su palabra que andan buscando conocer un poco más sobre cómo poder entender comprender la palabra y sobre todo hacer la vida orar con ella transformar esa palabra de dios que leemos día a día en un medio para comunicarnos con dios a través de la oración les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez nos visitan y que tienen la inquietud de de comenzar a practicar este camino de oración te informo que abajo en la casilla de descripción vas a conseguir el enlace para entrar al curso completo de lección divina totalmente gratuito que estoy ofreciendo en el canal y espero que puedas disfrutar y obtener muchos frutos de esta práctica de la lección divina sin más preámbulos les invito a todos a que comencemos invocando al espíritu santo y encomendándonos a él oremos juntos espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén viene ahora te invito a abrir tu biblia en el evangelio según san juan capítulo 14 versículos del 21 al 26 leemos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos el que acepta mis mandamientos y los cumple ese me ama al que me ama a mí lo amará mi padre yo también lo amaré y me manifestaré a él entonces le dijo judas no el iscariote señor por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no le respondió jesús el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada el que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía sino del padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el paráclito el espíritu santo que mi padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es preguntarnos qué dice el texto para esto vamos a repasar la lectura la lectura a través de los diferentes versículos y vamos a ir subrayando y extrayendo las frases más importantes las frases que nos han llamado la atención y las frases que nos traen alguna clave para poder captar el mensaje de la lectura debo comenzar por decir que como dijimos anteriormente el capítulo 14 de juan es un bonito ejemplo de cómo se practicaba la catequesis en las comunidades de asia menor al final del siglo primero a través de las preguntas de los discípulos y de la respuesta de jesús los cristianos se iban formando la conciencia y encontraban una orientación para sus problemas así en este capítulo 14 tenemos la pregunta de tomás y la respuesta de jesús la pregunta de felipe y la respuesta de jesús y la pregunta de judas y la respuesta de jesús la última frase de la respuesta de jesús a felipe constituye el primer versículo del evangelio de hoy vemos entonces en el versículo 21 que jesús dice yo le amaré y me manifestaré a él este versículo es el resumen de la respuesta de jesús a felipe felipe había dicho muéstranos al padre y eso nos basta y moisés había preguntado a dios muéstranos tu gloria en éxodo 33 18 y dios respondió no podrás ver mi rostro porque nadie podrá verme y seguir viviendo éxodo 33 20 el padre no podrá ser mostrado dios habita una luz inaccesible nos dice primera de timoteo 6 16 a dios nadie le ha visto nunca nos dice primera de juan 4 12 pero la presencia del padre podrá ser experimentada a través de la experiencia del amor dice la primera carta de san juan quien no ama no conoce a dios porque dios es amor jesús dice a felipe el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él observando el mandamiento de jesús que es el mandamiento del amor al prójimo la persona muestra su amor por jesús y quien ama jesús será amado por el padre y puede tener la certeza de que el padre se le manifestará en la respuesta a judas jesús dirá cómo acontece esta manifestación del padre en nuestra vida vayamos al versículo 22 la pregunta de judas es la pregunta de todos esa pregunta dice qué pasa que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo o sea por qué te nos manifiestas a nosotros y al mundo no era la pregunta y la duda que tenía judas en ese momento esta pregunta de judas refleja un problema que es real hasta hoy en día a veces aflora en nosotros los cristianos la idea de que somos mejores que los demás y que dios nos ama más que a otros y acaso dios hace distinción de personas en el versículo 23 y 24 está la respuesta de jesús la respuesta de jesús es sencilla y profunda él repite lo que acabó de decir felipe el problema no es si los cristianos somos amados por dios más que los otros o si los otros son despreciados por dios no es este el criterio de la preferencia del padre el criterio de la preferencia del padre es siempre el mismo el amor si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él quien no me ama no guarda mis palabras independientemente del hecho de que la persona sea o no cristiana el padre se manifiesta a todos aquellos que observan el mandamiento de jesús que es el amor por el prójimo en qué consiste la manifestación del padre la respuesta a esta pregunta está impresa en el corazón de la humanidad en la experiencia humana universal observa la vida de las personas que practican el amor y hacen de su vida una entrega a los demás examina tu propia experiencia independientemente de la religión de la clase de la raza o del color la práctica del amor nos da una paz profunda y una alegría que consiguen convivir con el dolor y el sufrimiento esta experiencia es el reflejo de la manifestación del padre en la vida de las personas y es la realización de la promesa que dice yo y mi padre vendremos a él y haremos morada en él versículo 25 y 26 la promesa del espíritu santo jesús termina su respuesta a judas diciendo les he dicho estas cosas estando con ustedes jesús comunicó todo lo que oyó del padre sus palabras son fuente de vida y deben ser meditadas y profundizadas y actualizadas constantemente a la luz de la realidad siempre nueva que nos envuelve para esta meditación constante de sus palabras jesús nos promete la ayuda del espíritu santo nos dice pero el paráclito el espíritu santo que el padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho bien y después de haber subrayado todos estos detalles de las lecturas y extraído todo ese ese mensaje del texto vamos a pasar al paso siguiente que es meditar que me dice a mí el texto cuál es el mensaje vamos a entrar a lo profundo del mensaje de hoy y les voy a compartir lo que yo medité del texto y lo que me dice a mí de manera de compartirles un poco lo que yo entendí del texto el que quiera compartir algo de su meditación puede hacerlo en la casilla de comentarios para que todos también como comunidad vayamos creciendo vayamos compartiendo lo que cada uno va meditando de la palabra yo siento que jesús me invita a vivir una experiencia del espíritu cuando el amor el amor alcance su plenitud me dice jesús comprenderán que yo estoy en el padre y ustedes en mí y yo en ustedes cuando comprenda esto mi espiritualidad se abrirá a un nuevo horizonte es una espiritualidad profunda guiada por el espíritu por el amor del padre y el hijo y ese amor del padre y el hijo se expresa también en amor a nosotros y allí es donde interviene el espíritu el padre y el hijo y el espíritu han de convertirse en los protagonistas y animadores de mi oración y de toda mi existencia san pablo escribe en primera de corintios 6 20 glorifiquen a dios en sus cuerpos el cuerpo hermanos y hermanos y hermanas es el templo desde donde ha de brotar permanentemente la alabanza al padre al hijo y al espíritu santo al que habita en lo más íntimo de nuestra intimidad no salgamos a buscarlo fuera de nosotros él está dentro no debo reducir ni un ápice el realismo de la palabra de jesús se trata de una auténtica y plena inhabitación el amor está en el origen de la misma cuando dice yo lo amaré el padre lo amará y habitaremos en él el amor de un discípulo no puede faltar el que ama es quien se convierte en morada de la santísima trinidad leía en estos días que una religiosa carmelita sor isabel de la trinidad hizo revivir el mensaje del evangelio de juan convirtiéndolo en una gloriosa experiencia porque ella se considera casa de dios casa donde dios mismo padre hijo y espíritu santo tiene su morada por otra parte considera a la trinidad como nuestra morada nuestro propio hogar la casa paterna de donde nunca debemos salir ahí en esta casa hogar de la trinidad ha de resonar permanentemente la alabanza esta es su vocación en la iglesia su misión promover la espiritualidad trinitaria qué hermoso testimonio de esta monja religiosa carmelita promover la espiritualidad trinitaria que tú y yo queridos hermanos podamos también ser promotores de esta espiritualidad trinitaria siendo testimonios del amor del padre el hijo y el espíritu recordemos siempre que jesús nos dice yo y mi padre vendremos a ti y haremos morada en ti como experimentamos cada uno de nosotros esta promesa también jesús nos deja la promesa del don del espíritu para ayudarnos a entender la palabra como experimento este auxilio del espíritu santo en el entendimiento de la palabra cada vez que practico la lección divina se me va abriendo el entendimiento veo que su santo espíritu me auxilia invoco la luz del espíritu cuando voy a leer y a meditar la sagrada escritura les invito ahora que pasemos al último paso del alexio que es la oración vamos a orar ir a responderle al señor desde una oración que te invito que te unas a mí en este momento y posteriormente puedas hacer la tuya gracias señor porque al leer y estudiar tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad tu mensaje de hoy señor una vez más ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón hoy nuestro corazón queda anonadado ante ese amor gratuito que tú nos tienes señor y te podemos decir que es el hombre para que te acuerdes de él qué enamoramiento tan extraño es el tuyo señor por tus criaturas qué ternura de padre para con tus hijos por eso te estamos agradecidos señor por ese amor tan grande que nos tienes a cada uno a pesar de nuestras miserias a pesar de nuestras infidelidades a pesar de nuestros pecados señor fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuánto tu espíritu nos ha hecho comprender en esta práctica del alexio de hoy ahora señor estamos preparados para vivir según tu voluntad que tu santa madre la virgen maría madre también de todos nosotros en este mes especial en que la celebramos sea ella nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva toda la creación que así sea señor amén bien queridos hermanos gracias gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo esta nueva experiencia del alexio cada día el señor nos sorprende con su mensaje de amor con su mensaje que nos deja sorprendidos porque a veces nos sentimos que no merecemos tanto amor porque mucho le fallamos a él vamos a encomendarnos a la virgen maría así como lo hicimos en la oración para que ella nos ayude cada día más a acercarnos a dios ha estado con ustedes su hermana y amiga estefania balota recuerda lo importante del me gusta de que te suscribas al canal de que compartas el vídeo con otras personas porque así vas a ayudar a que este mensaje le pueda llegar a muchos que puedan estar necesitando de conocer cómo meditar la palabra cómo orar con la palabra y también te invito a dejar tu comentario para que también nos dejes saber cómo te fue en tu meditación qué te dijo a ti el señor a través de esta palabra qué te hace recordar a qué te invita bien los dejo en la paz de nuestro señor jesucristo y les digo hasta el próximo vídeo si así dios lo permite bendiciones